Viernes 10 de julio de 2015, estoy en el Galiñeiro, 702 metros de altitud, son las 7 de la tarde. Tardé hora y media en llegar aquí arriba desde Porriño, por San Cosme, y hay 15 kilómetros, subiendo por la carretera de Gondomar, San Cosme, y hacia aquí. Allá al fondo está el Galiñeiro, allá abajo Porriño, allá al fondo está Tui, Portugal y Valencia, allá al fondo está la Montaloya. Allá abajo está Bayona, Nigrán, allá al fondo se ven las Islas Cíes. Estoy girando para el sur. ¡Gracias! 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 Este va a llegar. subir por aquí han echado hormigón en varios sitios en el camino aquí arriba uno abajo en la curva y otro aquí y al final eso que se ve naranja y eso al final en el suelo no estoy enfocando el galiñero galiñero quiere decir allá del mozo por reino polígono industrial las ganderas de pudiño y por reino y y y y y y y y